Gracias, diputada presidenta, compañeros y compañeras, el día de hoy les quiero presentar esta iniciativa de Obvio y Urgente y les quiero explicar el por qué se está presentando con ese carácter. El pasado 20 de julio de 2015 se instauró la medalla al mérito médico, doctor Jorge Ariel López Herrera. En el decreto se establece que cada tres años se entregue dicha medalla al mérito médico y por lo tanto nos tocaría en este 2021 la entrega. En el mismo decreto se establece que en el mes de octubre es cuando se tiene que realizar dicho reconocimiento. Sin embargo, dentro de este decreto se establece que el Consejo de Evaluación debe realizar un reglamento que determine la convocatoria y la verdad es que diferentes asociaciones y grupos colegiados relacionados con el tema de la salud me han solicitado precisamente la elaboración de dicho reglamento para que en aras de un parlamento abierto pudiéramos escuchar a todas las voces y poder conformar una convocatoria transparente y por supuesto que el galardonado o galardonada pues tenga el respaldo y reconocimiento de todo el sector salud. Así que por eso es que estoy presentando esta iniciativa de obvia y urgente proponiendo que el próximo 7 de abril de 2022 sea entregado por única ocasión que se celebra el Día Mundial de la Salud. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias.